Paula Chávez le dedicó un conmovedor mensaje a su hijo Baltazar, que cumplió 5 años. Ella dijo en una parte, gracias por cambiarme para siempre. La conductora compartió dos fotos dedicadas a su nene en las que coronó con una hermosa reflexión. Para ver los festejos de cumpleaños y el hermoso mensaje de Paula, quedate con nosotros viendo el siguiente video. Siempre muy unida a sus hijos, Paula Chávez esta vez le dedicó un posteo super especial a Baltazar, uno de sus nenes con Pedro Alfonso, por sus 5 añitos de edad, y se mostró muy orgullosa de su pequeño hijo. La conductora de Bake Off, Argentina, que se transmite por Telefe, compartió una foto muy linda del nene, en la que se lo ve riendo a carcajadas, y acto seguido, otra que lo muestra abrazándola a ella misma, mientras Asmo mira hacia la cámara. Sin dudas que es una imagen que llena de ternura toda la red social Instagram. Entonces, la mamá, también de Olivia y Filipa, sus hijas también con Pedro Alfonso, le dedicó un mensaje muy especial por su cumpleaños, y le agradeció por haber tenido su vida de ternura. Ella puso Escribió amorosamente Paula Chávez, quien dedicó unas palabras sumamente emocionantes a su pequeño hijo Baltazar, que cumplió 5 años. Recordá que si te gustó este video, suscríbete, deja tu comentario y dale me gusta al video para ayudar al canal. Muchas gracias.